Esta es la Nota del Día. En comunicación telefónica con el segundo jefe de Bombera, José de Villa Sacanto, Walter Álvarez. Walter, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Han tenido días atrás realmente una acción significativa, ¿no? Por todo el contexto como se ha dado. El rescate de esta persona, un vecino de Villa Sacanto, justamente con una dolencia, con una patología, y tuvieron que descender desde el Cerro Negro, con destino hasta Santa Rosa, precisamente con su asistencia, y esto lo tuvieron que hacer a pie. Contar un poquito cómo fue desde el momento que reciben, ¿no es cierto?, esa comunicación y organizaron el operativo como tal. Bueno, así es. El día viernes por la tarde nos ponían en conocimiento a través de un cuartel vecino de esta situación de un masculino mayor de edad, oriundo de Villa General Belgrano, que estaba con un problema de salud. En ese momento estaba albergado en el puesto Cerro Negro, en la familia ahí Domingue y Pereira, y la cual, bueno, se destiga en principio un operativo compuesto por bomberos voluntarios de toda la regional, personal del ETAC y personal del DUAR, de la Policía de la Provincia, con una totalidad de 37 personas que ascienden en primera instancia a realizar la extracción. La misma se realiza desde el Cerro Negro, atravesando el Cerro Champaquí, con la llegada hacia el Cerro Los Linderos, donde se encontraban todas las unidades. Esto ya era en la hora tarde-noche del día viernes, teniendo en cuenta también las condiciones climáticas en ese momento y las que también venían en horas más adelante, se empezó a prever de buscar más personal, de lo cual desplegamos una segunda movilización de 17 personas más, entre ellos también bomberos de toda la regional y también algunos personal más del ETAC, donde en su totalidad, con lo que trabajábamos con mesa de operación y todo, una totalidad de 60, 62 personas, donde se pudo realizar la extracción de esta persona, llegando recién en las primeras horas de la mañana del día sábado acá a Yacanto, que después se hace conjuntamente con el arribo de la ambulancia la derivación del paciente al Hospital Evaperón de Santa Rosa. Y esa era la única manera, ¿verdad?, de la camisa y a pie, la única forma de poder, digamos, descenderlo, y además por las condiciones de salud, tenía que ser efectivamente durante esa noche, ¿verdad? Sí, teniendo en cuenta, bueno, que veníamos con las condiciones climáticas adversas durante toda la semana y el fin de semana seguían con las mismas posibilidades, era imposible hacer la secuencia del pedido del helicóptero de la provincia. Claro. Y teniendo en cuenta también que no estaba con las posibilidades de trasladarse a Lomo de Mula, de la cual, bueno, desde el albergue se trasladó a algunos metros en un onimog que tienen ahí en impuesto hasta donde llegó, digamos, la parte que se nos podía movilizar y, bueno, de ahí en adelante se comenzó a realizar toda la movilización a pulso. Claro. Así que, bueno, fueron muchas las horas y los relevos que se iban dando allí al paso con un ritmo más o menos bueno o de acuerdo también a tu experiencia como ha sido en general, ¿no?, catalogado todo el operativo. Bueno, el trabajo es, cuando ya nos planteamos esta extracción, sabemos que son tiempos totalmente diferentes a los que serían en un caso de realizarlo en esta zona baja que tenemos de nuestro valle. Las condiciones climáticas eran bastante adversas también, de hecho, por eso también abrimos el abanico de sumar más gente. Conjuntamente siempre se trabaja con las otras delegaciones, personal del DUAR, personal del ETAC, cuidando también a todo el personal que está trabajando en el lugar. Pero, bueno, llevan estos horarios, es complicada, la topografía en el lugar es muy adversa, de la cual se va trabajando a medida que se puede. La verdad, el esfuerzo que realizan los chicos día a día cuando surgen estas situaciones, a veces no le encontrás la respuesta real porque son condiciones muy adversas las que se atraviesan por momento. Pero, bueno, con un final feliz y haber podido cumplir con el objetivo que es realizar la extracción lo más rápido posible para que pueda recibir la asistencia necesaria a este vecino. Exacto. ¿Tienen noción de cómo evoluciona? ¿Allí continúa internado en el Hospital Santa Rosa? La novedad que teníamos, bueno, en el día de ayer que estaba internado, hoy no tenemos parte médico, de hecho, no contamos con esa información. Pero, bueno, lo importante es que llegó entre todas las condiciones que estaba, llegó bien, que era la prioridad en ese momento, teniendo en cuenta que al no tener una, digamos, una revisión previa con algún médico, uno también está movilizando a una persona que no sabe en qué condición está. Aclarar también la situación que esta persona nunca estuvo extraviada ni tuvo ningún otro inconveniente, sino simplemente una situación de salud que nos puede pasar a cualquiera en cualquier lugar, ¿no? Exactamente. Bien. Así, bueno, las felicitaciones a todo el equipo de trabajo y bien también por el vecino que se recupere prontamente de esta situación, ¿no? Así que nuevamente el reconocimiento para cada uno que ha formado parte en todo el operativo rescate. Bueno, muchas gracias, muchas gracias y bueno, muchas gracias a ustedes por difundir. Bueno, muy buen día. Hasta pronto. Gracias. Así comenzamos con Walter Álvarez, segundo jefe de bomberos de Vicesacanto, así en detalle, algunos de ellos, de lo que correspondía a este operativo de rescate del vecino de Villa General Begrano, quien con ese fuerte dolor abdominal debió ser descendido del Cerro Negro con destino allí al hospital de Santa Rosa, precisamente, en Camilla, ¿no? y a pie se iban relevando todo este personal, más de 50 personas abocados en este operativo rescate. Esta fue la nota del día.